Hace unos días me hicieron una pregunta sobre Alacrity, que es un emulador de terminal de Alacrity. Yo había hecho unos videos con la instalación en Ubuntu, creo que era en Ubuntu 2004, y después hice un video con la instalación de Alacrity en Linux Debian 11. Si miro la página de Alacrity, voy a buscarla aquí en... En San Google, voy a ir a la página de Alacrity de GitHub. Recuerdo que cuando lo hice en Linux Debian 11, tuve que compilar Alacrity y seguir un... Y es un paso a paso complicado. Pero, si volvemos a revisar Alacrity, ya debería estar en los repositorios de Linux Debian. O deberíamos revisarlo a ver si ya está en los repositorios de Linux Debian 12. Recuerdo que yo seguí todo esto de paso a paso. Pero la otra solución es abrir una terminal de comandos. Y aquí daríamos entonces apt-search Alacrity. Recuerden que estoy en NeoFetch, estoy en Linux Debian 12, Linux Debian 12 Bookwork. Entonces aquí daría apt-search Alacrity. Y aquí ya está la versión estable de Alacrity, o en los repositorios de estable de Linux Debian, está la versión 0.11.0-4. Entonces, ya no tenemos que hacer todo el paso a paso que expliqué en los videos anteriores. Entonces, ya no es necesario hacer todo este paso a paso. Cargo, install y toda esta instalación. Todos estos comandos. En Linux Debian simplemente daríamos actualizo el sistema. sudo apt-searchal. sudo apt-searchal. sudo apt-searchal. sudo apt-searchal. Alacrity. Alacrity. y enter. Ok, y ya debería aparecer aquí Alacrity. Instalado Alacrity en Linux Debian. Incluso lo podría dejar como el emulador de terminal por defecto. Entonces, si doy super y enter, yo estoy utilizando bspwm. Pero aquí, el emulador de terminal es Terminator. Entonces, podría cambiarlo a Alacrity de la siguiente forma. cde.config.lscdx.hkdlsc.nano.sx.hkdrc. Y aquí busco... que ya no quiero abrir Terminator, sino que quiero Alacrity. Entonces, aquí en este le diría que ahora quiero Alacrity como el emulador por defecto. ctrl-o, ctrl-x. Recuerden que yo utilizo bspwm. Aquí está. No cambió. Ah, me faltó dar un super y escape para que los cambios tengan efecto. Super y enter. Y ahora sí. Aquí está Alacrity como el emulador de terminal por defecto. Aquí. Exit. Ah, bueno. Me hicieron otra pregunta que dice que las teclas de inicio y de fin ya no funcionan en la terminal. Sudo apt search. Voy a buscar, por ejemplo, genome. Y voy a pulsar la tecla de inicio. Funciona. La tecla de fin funciona. Aunque creo que eso era por la shell. Por zsh o por bash. Yo estoy utilizando bash 5.2.15. Aquí en Alacrity funcionan las teclas de inicio y fin. Tal vez es un problema de zsh, pero no quiero usar zsh. Ok. Un video temprano. Algo extraño es que a veces me falla la cámara web. Un video temprano. 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 Gracias.